Estamos a Yolando Aventura, campeón seriundal 2015. ¿Qué se siente en este momento con este anillo de campeón y qué significa para tu carrera? Tú sabes, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da por el segundo año consecutivo estar aquí. Este año lo aprovechamos el máximo, jugamos en equipo y eso es resultado. ¿Qué te pareció el hecho de que el equipo estaba 2-0 en el noveno inning perdiendo y cómo retornaron? Descríbete ese noveno inning. Bueno, tú sabes, todo el mundo sabe el equipo que somos nosotros. Nosotros no nos damos por vencido hasta que nos hagan los 27-0 y nada, no nos lo pudieron hacer hoy. Y nada, pudimos responder antes de que nos hicieran los 27-0 y eso fue la cosa que nos llevó al éxito el año entero. ¿Qué te pareció tu compañero después de la muerte de su padre a Volquez, venir aquí, tirar 6-2-2-1? ¿Qué dice eso de Volquez? Ah, tú sabes, aquí todo el mundo sabe el corazón que tiene Edison Volquez. Vino hoy a trabajar fuerte y nada, puso la cosa bien cerca, dejó el equipo cerca y eso es lo que nos ayuda a ganar. ¿Qué aprendiste del hecho? Tres dominicanos, récord mundial, tres abridores dominicanos en una serie mundial. ¿Qué te explica para ti? Usted es parte de ese trío y además, ¿qué aprendiste de ellos que son más veteranos que tú? Bueno, tú sabes, dale, gracias a Dios primeramente que nos unió aquí en este equipo y nos dio la oportunidad de que participáramos los tres uno detrás del otro. Y nada, tú sabes, hicimos un buen trabajo, gracias a Dios, y eso fue lo que nos ayudó a ganar. ¿Y qué aprendiste de ellos? No, tú sabes, yo siempre estamos hablando y siempre me hablan y nada, eso son cosas que yo las voy a seguir aprendiendo como vaya pasando el tiempo. Finalmente, ¿a quién le dedica este anillo de campeón? No, tú sabes, a mi mamá, a toda la familia y a República Dominicana. ¿Y a la terrenia no a mí? Todo el mundazo. Señores, ya lo aventura, campeón, señores mundial, felicidades. Gracias.